¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar? Gritarlo, maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Música Hoy no es el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Evares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa, diez años que estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, un año que llegó muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y empezamos Vamos a cantar Una palomita blanca De piquito colorado A ver el río De piquito colorado En las cumbres de un guayaco Ese monta una Currupo, currupo Le encanta el palomito Currupo, currupo Le volvieras un grito ¡Pégase un trigo! 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 20 años que descendencia me de, justo voy mi delito a pagar Pero antes quiero vendarme también, el que me hizo terminar A la justicia buscándole a mí, cuando me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz, y abrirle su corazón 20 años que descendencia me de, justo voy mi delito a pagar Pero antes quiero vendarme también, el que me hizo criminal A ver un aplauso pesado raza que se oiga eso, y unos gritos al estilo Valle de Texas Así te quiero mujer, no le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero, porque me nace en el alma Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y por el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas Tú no sabías querer, porque eras mujer Paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablabas Tú despreciabas mi amor, cuando en tu brazo llorabas Pero llegaste a quererme, así como yo decía All right, all right All right, all right Un aplauso raza pesado Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita Rosa marchita Tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Música Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo Música Música No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Música Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Música Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo Música No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Música Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Música Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Música Y que aumente mi dolor Música 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 ¿Cómo quieres que yo sea un hombre, si no has sido una mala mujer? Si de pena bañaste mi nombre, y en tu suela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella, por quitarme yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita, enamores, no me haces dolor Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar Tú compartes tu amor con cualquiera, y a mí una cualquiera, no me ha de faltar ¿Cómo quieres que yo sea un hombre, si no has sido una mala mujer? Si de pena bañaste mi nombre, y en tu suela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella, por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita, enamores, no me haces ganar Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar Tú compartes tu amor con cualquiera, y a mí una cualquiera, no me ha de faltar Esto es lo que usted ha apoyado, esto sí pasó ¿Cómo quieres que yo sea un hombre, si no has sido una mala mujer? Si de pena bañaste mi nombre, y en tu suela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella, por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita, enamores, no me haces ganar Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar Tú compartes tu amor con cualquiera, y a mí una cualquiera, no me ha de faltar ¿Cómo quieres que yo sea un hombre, si no has sido una mala mujer? Si de pena bañaste mi nombre, si de pena bañaste mi nombre, y en tu suela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella, por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita, enamores, no me haces ganar Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar Tú compartes tu amor con cualquiera, y a mí una cualquiera, no me ha de faltar Pestejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantante Quiero que toque el cachorro, así ordeno el ayudarte Sergio Vega y los caretes Quiero que toque el cachorro, así ordeno el ayudarte Quiero el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta, y armas felicidades, que Dios me la cuide mucho Dicen juguita, ya saben Y lleva el otro pesado, con armas sofisticadas Comerse y trocas del año, por cierto todas blindadas Del macho voy con cariño Siendo balanza granada Me cumplo a muchos parientes, me gusta su amistad franca Y yo me daré un territorio, también unas botas blancas Y yo me daré un territorio, también unas botas blancas Y yo me daré un territorio, también unas botas blancas Y yo me daré un territorio, también unas botas blancas El valor y la lealtad, son como un diamante puro Y si se anda en el negocio, te saca mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo O a otros hogares seguro Que bueno que están contentos, amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas, me respetan todo el mundo Y la contra que trabaja Tu pinche madre Ahí está, compañero Un fin de venta, señores Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que son cosas del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que yo tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso ni te culpo ni te riño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Como le hacemos con la letra Pasarle una segunda El dinero y la belleza se acaban ¿Dónde vamos? Te creías la más bella de la siempre Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las cuellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al olvido Renegando de lujos y riqueza Decirás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño ¡Adiós! ¡Compare! ¡Aquí no sé qué, acabo por qué! ¡Con esto, compare! ¡Aquí no sé qué, acabo por qué! ¡Aquí no sé qué, acabo por qué! ¡Qué suerte me cargo yo! Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Aquí no sé qué, acabo por qué! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Recorro de arriba, arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Libro de arriba, arriba abajo Hoy donde el señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda a los nevares Santa María del Oro Desde el mato a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evares me la roba Sé que no vas a quererme Pero así fueron las cosas Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa Diez años que estuve preso No me arrepiento No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Después de que perdí a tu madre Un años que llevo muerto El muchacho El muchacho como un loco Le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces Comprendió Que a su padre había matado Tu mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Tu mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Que conceda tu anhelo Y que aumente mi pasión 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 Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirarla Cielo, porque me escondes, entre relámpagos y agua Si ando por ella en las nubes, y a ti no te importa nada Cielo, coñería de estrellas, que nuestro cielo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Pagándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás cenando Y estás más cerquita de nuestro Señor Régale a Dios que las mujeres Muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Cielo, coñería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Le ando contando mentiras Pagándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Régale a Dios que las mujeres Muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Y ese tema del cielo Y ese tema del cielo Aunque te alejes Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón No me hagas menos No te me vayas No te me vayas No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Y que se oiga el grito Y que se oiga el grito Quiero llenarte de besos Quiero robar el grito Quiero estudiarme despacio No es algo de mi silencio Y por favor no mudarte La calidez de mis besos Quiero que pruebes un poco De lo que me puede ser esto Esto que siento en mi pecho Está quemando por dentro Quiero descansar mis manos Por favor Y con tu cuerpo Y que no me digas nada Y que no me digas nada Y que no se me puse el cielo Es que no se te más ganas Vamos a hacer el amor Beso a beso y recorreros Estamos en un lugar Vamos a hacer el amor Con todo el alma Y eso es Que la pasión no hay palabras Y el grito de la soltera Esto que siento en mi pecho Que se ha quemado por dentro Quiero descansar mis manos Por favor Y que no me digas nada Que no se me puse el cielo Que se me puse en las caras Vamos a hacer el amor Beso a beso y recorreros Estamos en un lugar Vamos a hacer el amor Con todo el alma Saludos a la gente Bienvenidos Gracias Y el que hay que tenemos Tiene palabras para todos Compare Ya son 15 años Y empezamos Vamos a cantar Todos los pueblos se conocen Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi mejorando En las cumbres de Guayán Corrojo Corrojo Le encanta el palomito Corrojo Corrojo Que volvieras Un grito Pégase un grito Pégase un grito Pégase un grito Plancada Plancada Lupita Vuela 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 por esa pradera Corrojo Aquí te estaré Aquí te estaré Esperando Aunque el dolor Te será Corrojo 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 Le cantaba el palomito Corrojo Corrojo Que volvieras Un grito Corrojo 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 En las nombres del Guayán, muy lejos del Palomar, ahí estaba la Paloma, llorando sin descansar. Currupo, currupo, le cantaba el palomito. Currupo, currupo, que volvieras un hilito. ¿Cómo quieres que yo sea un hombre, si no has sido una mala mujer? Si de penal bañaste mi nombre, y en tu escuela aprendí a no querer. Tú te sientes artista y estrella, por mi parte yo me siento igual. Que aunque tú eres mujer y bonita, enamores no me haces ganar. Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar. Tú comparte este amor con cualquiera, y a mí una cualquiera no me ha de faltar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo quieres que yo sea un hombre, si no has sido una mala mujer? Si de penal bañaste mi nombre, y en tu escuela aprendí a no querer. Tú te sientes artista y estrella, por mi parte yo me siento igual. Que aunque tú eres mujer y bonita, enamores no me haces ganar. Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar. Tú comparte este amor con cualquiera, y a mí una cualquiera no me ha de faltar. No me acostumbro a vivir sin ti. Y sé que nunca te podré olvidar. Y cada día yo te extraño más, en el silencio de mi soledad. Aunque me duele mucho tu adiós, pues no le encuentro una explicación. Cuando me arrepiento lo feliz que fui, cuando en mis brazos tuve tu calor. No me arrepiento, aún sabiendo que estás tan lejos. Lo que me diste tú fue lo más bello, y tengo de tu amor un gran recuerdo. No me arrepiento, dejarte el corazón con todo y alma. Aunque llorando estoy, pues me haces falta pensar que volverás de la esperanza. No me acostumbro a vivir sin ti, y sé que nunca te podré olvidar. Y cada día yo te extraño más, en el silencio de mi soledad. Aunque me duele mucho tu adiós, pues no le encuentro una explicación. Cuando me arrepiento lo feliz que fui, cuando en mis brazos tuve tu calor. No me arrepiento, aún sabiendo que estás tan lejos. Lo que me diste tú fue lo más bello, y tengo de tu amor un gran recuerdo. No me arrepiento, dejarte el corazón con todo y alma. Aunque llorando estoy, pues me haces falta pensar que volverás de la esperanza. No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento. No me arrepiento, dejarte el corazón con todo y alma. En tus ojos estoy mirando mi sentencia Y ya no quiero escuchar las de tus labios Solo que un día mi ser he escuchado tu dolor Que tu amor y mi amor, hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que preguntar? No hace falta que nos fallemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que preguntar? No hace falta que nos fallemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No te voy a quererte No te voy a morir Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mi me encierren A los bienes y dos serias Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Quiero una cuñecanta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me debida Voy a vivir el momento Andamos que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto y te llamo a el opa Que lo quiero Es la pura verdad compás Y échale como siempre mis auténticos El ring desde el norte Eso Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En finos, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que hoy día yo vendí Me di culpa en mí Amigo Oria Chamba Oria Chamba Oria Chamba